La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, anunció la puesta en marcha de la segunda etapa del programa Internet para Todos, el cual busca llevar internet gratuito en sitios públicos y comunidades alejadas del estado. Ante integrantes de la comunidad escolar, representantes del sector educativo y autoridades de 22 municipios, así como de la ciudadanía en general, la mandataria se congratuló de que Tlaxcala sea el segundo estado en lograr la conectividad digital. Saber que somos el segundo estado que ha logrado la conectividad, que está a punto de lograr también cada día más, más compañeros municipios que puedan integrarse a este gran apoyo, este servicio, pues es muy halagador. Muchas gracias, gracias por todo. Este es un gobierno que cumple sus compromisos, por ello me da mucho gusto que hoy, nos convoque la segunda etapa para dotar de internet satelital gratuito en sitios públicos y comunidades rurales de nuestro estado. Con una inversión de 5 millones de pesos en la primera etapa del programa, se instalaron 241 equipos que dotaron de internet gratuito a 103 localidades de 22 municipios. En esta segunda etapa se prevé que 44 municipios cuenten con conectividad, para ello se ha destinado 2 millones de pesos. En su intervención, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez, reconoció el trabajo de la administración estatal para superar las metas planteadas al inicio del programa. Se tienen registrados 559 equipos que hemos distribuido en el estado de Tlaxcala, de los cuales se han instalado 538. El gobierno estatal, de los 241 equipos que le entregamos, los 241 no están instalados. Eso es algo que hay que reconocer. Estamos avanzando en el tema de conectividad, es un tema bastante complicado, pero la verdad es que donde hay posibilidades de avanzar es en lugares como Tlaxcala, en donde se han involucrado activamente las autoridades y es la manera de garantizarle los derechos a la población. Pantoja Meléndez detalló que la Comisión Federal de Electricidad ha instalado 297 de 318 equipos e indicó que se han otorgado 101 equipos adicionales a los planteados inicialmente con el propósito de dar cobertura a todo el estado. Como parte del acto protocolario, se entregaron señalamientos viales a las comunidades de Agricola de Dolores del municipio de Tetla y a la comunidad de Texcalac de Apisaco, así como a la Universidad del Bienestar Benito Juárez, con el propósito de disminuir accidentes viales. Así lo señaló la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, Luz María Vázquez Ávila. La entrega de señalamiento tiene por objeto principalmente la prevención y la disminución de lesiones graves, así como evitar las defunciones por hechos de tránsito, resaltando que a tan solo nueve meses de la administración que encabeza nuestra gobernadora, se ha superado en 200 más por ciento esa entrega en relación al entregado por la administración anterior. Vázquez Ávila abundó que se han firmado 16 convenios con igual número de municipios para mejorar la semaforización en esas demarcaciones y se han instalado señalamientos viales en los municipios de Majac, Yauquemecan, Contla, Ixtenco, Achocomanitla, Tetla, Tlaxco, Apetatitlán, Huellotlipan, Ixtacuixtla y las presidencias de comunidad de Texcalac, Agrícola Dolores, Alfideicomiso de Ciudad Industrial Chicotencat en Huamantra y la Universidad del Bienestar en San Pablo, Citraltepec. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.